¡Suscríbete! Me salió apenas... ¡Ay, qué pendejo! Me volvió a empezar, pero bueno Vamos a ver otra vez, lo vuelvo a ponerme Chicar, ¿qué tal te voy a comer? Vamos a ver A ver, venga Venga, venga Slenderman Siéntate, bórrele No me asustes, no me asustes Oh dear, empecemos Bueno, tenemos que buscar los 12 mementos Y ya ponemos, tenemos glow sticks Para ver por dónde vamos, ok Vamos a empezar Oh my god Pueden escuchar el ruido De la tormenta Que nos acecha por las noches La luz se apaga Y se prende Oh my god Podemos ir al piso de arriba No sé qué chingos sean mementos Pero es lo que tenemos que encontrar Los mementos Oh, necesitamos una aquí para abrirla Entonces Supongo que no tenemos la llave Vamos a ver Vamos a ver qué sale Por ahí tiene que andar El Slenderman Buscándome Ah, con el Con espacio Con chip corremos Y ahora como les digo Hay glows Hay como luces Que se ven en la oscuridad En la noche pues Y con el espacio Las podemos dejar Hay tres caminos Vamos a ir primero a la izquierda A la derecha Y vamos a ir dejando los glows, ok Como pueden ver Aquí está la tatua Antes de empezar Vamos a dejar una glow aquí Le voy a mostrar la glow Ahí está Es para saber por dónde vamos, no? Me está dando miedo Parece que hay que caminar un poco más rápido Esperamos Está grandísimo el mapa Como pueden ver Ya se me está viendo la chingita la piel No sé que sean los glows Pero bueno No sé si se pueden abrirlas Ay, me da miedo Chicarquitas Está para acá Uuuu Ya están las chicarcotas atrás Uuuu Ya están las chicarcotas atrás Uuuu Vamos a ver No mames Llaves Ocupamos llaves 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 para Poder entrar A ver, vamos Que serán los mementos? Que serán esas madres? No sé Pero bueno A ver Vamos a buscar los mementos Aquí hay algo creo En la cama Esos son los mementos? Es una galleta, wey Una galleta, wey No me la puedo comer, chicarquitas Aprenderé a apagar la luz El teléfono Uuuu Uuuu Anteriormente no se sabía por donde iba uno Pero vamos a ir dejando los Creo que son los mementos Si no me equivoco Pero... Ouuu Si esta es Chingue su mano Ya deje el otro memento Acá ya empezaron a sonar los pinches tambores Aquí estaba otra galleta en la cama No sé si el teléfono también sea un memento yo creo Mementos Eso vamos a regresarnos por la galleta Pienes que va a estar todo en las camas No En las camas Dos mementos de doce Mementos de doce Ok Ok No sé, no sé como les digo Oh fuck What the fuck is that? What the fuck is that? What the fuck is that? Oh my god Oh my god Miedo Póntelo mi hija Ay que parece esta ya puerta esta cerrada Ay! Espérate mi hija Quítame ese perro Yo no quiero Que es? Que es? Bueno al parecer No hay nada No hay nada Aquí esta otro memento Unas tijeras Oh es una llave wey Una llave Una llave Encontré una llave Pero las llaves no te las marca No se porque no te las marca Tuviera chido que tocara What? Asusten Piches trenesitos Saca mas los Saca mas Mira este es otro memento wey Verga se ve asqueroso eh Se ve asqueroso Se ve asqueroso Se ve tenebroso esa pinche Ay! Joder de su puta madre Ah! Fuck! Oh my god Andrea Shit! Te asustaste mi hija? Yo tambien me asusté mi hija Fuck! Oh my god Prende la luz Vamos a ir por aca otra vez Ahí esta el hijo de su puta madre Su puta madre Ya regresé donde estaba antes Supongo que ya puedo abrir la puerta Una de las puertas Puertas Vamos a abrirnos para arriba Para arriba No mames wey Me saco un susto totote Verga Vamos a ver Pienso que podemos abrir esta puerta Tenemos una llave Tenemos una llave Una llave Vamos Llevamos tres mementos wey Llevamos tres mementos Andes para aca chicaquita Ponte a este lado mami Corre Aquí vamos Pues ya tengo la llave wey Que pedo Tengo una llave eh Supongo que por aqui Supongo que por aqui Tiene que haber otro memento A ver Mementos Que pinches truenecitos wey Como sacan de onda wey Neta Supongo que esta puerta Tambien te ocupa una llave no 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 me mames Ahí viene el hijo de su puta madre wey Ya lo vieron Ahí esta la pinche puerta A la derecha Vamos a esperar aquí A ver si se va el perro Ya lo vi Ahí esta parado todavía Ahí se le ve la pinche mano wey Osea no se piensa mover o que pedo wey Ven Ven Ahí esta de pinche monote Y parado wey Watch Pero no camina wey Es lo mas raro que no camina Supuestamente lo hicieron mas dificil este juego Ahí esta el perro Osea supuestamente tuvo que haber caminado Ahí esta todavía el wey No mames Entonces que pedo con eso No se va a mover el wey o que pedo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a movernos para acá Aquí ya no puedo entrar Osea lógicamente ya no puedo entrar ahí Porque Aquí estaba Estaba Yo pienso que esta misión ya la fue Ya va a ser fallida Fallida Vamos a ver que pedo Vamos a ver si esta todavía ahí Ahí esta wey Creo que Necesitan arreglar eso wey Porque Ahí esta todo Ahí esta parado Entonces ya no me puedo mover cabrón No me puedo mover porque esta allí Si corro para allá me va a ver Ah Fuck Fuck Mames putos Putos plenitos wey Me asustan Pues debería de quitarse ¿No? ¿Para donde voy a correr? Si para arriba tengo la llave No se como usar la llave Supuestamente Tengo una Encontre una llave Pero no se si es la que abra Ahí O no se con que Con que debería de abrirla ahí ¿No? So Vamos a ver si se quita el wey de ahí Vamos a ver otra vez De nuevo A ver si de pura pinche casualidad Se movió Ahí esta wey Que pedo Vamos a correr Fuck it Oh fuck me Puto 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 Oh Lo pase lo pase Bueno vamos a ver Supuestamente ya tuvo que haberse movido wey Vamos a traer otro glow No se que pedo con esto wey La neta Voy a apagar la pinche llave Por que Uy Vamos por aca No hay nada A ver Ok aquí esta otra puerta con llave no? So Tiene que poder abrir Ok esta se pudo abrir Bueno Esta llave era para este Yo pienso Eh aquí esta otro memento yo pienso No no es Ya estamos en la parte inferior de la construccion Shit Fuck A ver O pueden ver Oh miren se puede ir para afuera Otro stick Aquí esta otro memento miren Ese si va a ser un memento yo creo Otro de 12 Me estoy poniendo muy nervioso Por aquí banda Ya empezaron con el pinche ruidito Pinche ruidito De la musiquita Por aquí bajé Aquí se buggeo Lo vieron? Aquí se buggeo wey Aquí estaba Aquí se vio Aquí se vio ahorita Aquí se vio ahorita Ahí se vio Lo vi, lo vi Se murio Aquí es otro memento wey Ok 5 de 12 5 de 12 Uhhh 11 minutos ya de DE TERROR Y los mementos no salen Vamos a tirar otro aquí otro glow Tienes que para allá no he ido wey Eso Vamos a irnos derecho por acá Vamos a irnos derecho por acá Ahí se buggeo ahorita Yo vi que se buggeo un poco Ahí está el glow Osea por aquí ya pasé Oh my god Terror 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 Por allá pasé también Por aquí ya pasé Y por acá la pasé WTF Que se Oh shit Oh my fucking god Bueno Ahí lo dejamos por hoy Fueron 5 de 12 Y pues Luego continuamos con el otro Sale biches Andrea quieres ver?